la comida está hecha para compartir no para estar ahí solo y eso me motiva que lo que yo hago se haga o se utilice precisamente en ese contexto uno nunca cocina para uno mismo eso es lo extraño yo nunca cocino para mí no siempre es para alguien más vas creando quizás un diálogo un poco interno donde estás jugando a ver qué le puede gustar a la otra persona pero al final pues ahí está lo bonito no hay prepararle algo y que te dejen ese plato vacío mi amor por la cocina quizá viene de esta parte en el que como esa actividad ese forma de entretenerme no es como un juego lo que más me gusta es el pan no me encanta